¿Qué es la gestión de proyectos? 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 ¿1.000 familias? ¿1.000 familias? Estos serían 4.500 personas aproximadamente. ¿Y va a incluir, digamos, hay gente que está sentada en el lugar, va a incluir, digamos, darles el título de propiedad. ¿Qué es la gestión de proyectos? ¿Loc succesivamente? Exactamente. ¿Qué es el título de propiedad? El título de propiedad. atrás estaban alejadas del centro, del núcleo urbano uno en el puerto donde era una zona de carga y descarga y de trabajo, otro un barrio alejado y hoy el crecimiento demográfico ya esos barrios están absolutamente conectados a la ciudad pero con una carencia de infraestructura de servicio, se siguen inundando hay muchas letrinas, también tenemos proyectos para evadicarlas y se van a construir baños a todos aquellos que no lo tengan así que va a incluir el sistema de sanitarios, así que sí, es una obra muy interesante muy importante. Esas mil familias, por ejemplo ¿saben qué cantidad no tiene baños? Sí, el baño instalado 60% No tiene, el 60% Tiene letrinas Claro, claro, digo esto por la tremenda necesidad de infraestructura no visible que tiene y de salud que tiene todavía no solo nuestra provincia nuestro conurbano bonaerense tiene también una enorme cantidad de gente en las mismas condiciones lo mucho que nos falta ¿qué presupuesto es total de esta obra? El presupuesto oficial el definitivo utilizado todavía no lo tenemos pero estimamos que va a superar los 600 millones de pesos 600 millones de pesos ¿en qué etapa están? ¿cuándo comenzaría? Nosotros tenemos estamos en la etapa de formulación del proyecto justamente en esta etapa donde la última etapa de la formulación donde intervienen los vecinos y se hizo una audiencia pública que culminó el día 26 de febrero el periodo de consulta con la audiencia con esto estamos cerrando el proyecto estamos pidiendo la aprobación del PEI esta semana y ya comenzamos la etapa licitatoria el proceso licitatorio según nos estimaban desde Nación la idea es que en mitad de año tengamos la obra en marcha Acá en Posadas han estado terminando también el año pasado varias obras desde la unidad ejecutora provincial algunas por ejemplo que se puedan destacar En Posadas nosotros intervenimos con el PROMEBA en la zona Seymán que son los barrios San Lorenzo Santa Rosa Segui Centenario Las Vertientes y Cedes a Tiemure también son obras que tienen las mismas características con la cloaca el agua la parte eléctrica espacios comunes espacios verdes salón sus múltiples una obra interdisciplinaria con la internacional ambiental social y urbana Bueno obras y de esta manera en casi toda la provincia pero hoy se nota también la falta de recursos para ello destinados por la Nación Exacto Sí, sí nosotros tenemos una cartera de proyecto interesante y cuando empezó a haber recortes de obra justo salió un plan de obras nacionales financiadas por el Tesoro esto fue hace tres años como teníamos ya los proyectos armados trabajados y una gestión que hizo el coordinador de la UE que es Luis Fírez logramos tener de golpe cinco obras muy importantes para municipios importantes que se están terminando ahora y que indicaron fueron en Campo Grande en San Pedro en Iguazú San Ignacio y Apóstoles obras también de las mismas características que generaron mucho trabajo incluso San Pedro se intervino en un tercio del municipio ¿qué hicieron ahí por ejemplo? en San Pedro fue toda la parte vial empedrado y veredas porque era el completamiento de un PROMEBA que ya se ejecutó antes era la parte que faltó terminar en Campo Grande en Campo Grande teníamos cloacas agua potable la parte vial también con el empedrado el pavimento empedrado y veredas ¿Iguazú? en Iguazú también teníamos intervención de PROMEBA y el completamiento era la parte vial con empedrado y veredas bueno ¿en Eldorado en qué fecha piensan estar con la obra si marcha todo a mitad de año a mitad de año empezar con estas obras empezar con la obra ¿qué plazo de ejecución tiene? 18 meses en 18 meses estas obras para estas mil familias de la ciudad Eldorado exactamente con semejante cantidad de gestión hay una fuerte versión que lo indica o los indica a usted como candidato a intendente de Posadas sí lo que pasó es que cuando empecé a trabajar en la unidad ejecutora que era abogado yo fui contratado por el BID para hacer asesor legal de PROMEBA en toda la provincia cuando cambió el coordinador que asumió en diciembre de 2012 Luis Pires yo le propuse iniciar una gestión de proyecto para estar porque me interesaba estar cerca de la gente ver los problemas formular proyectos la parte de formulación y gestión fue por ahí el grueso de mi trabajo en los últimos años y noté que no fue bastante bien y hoy me siento preparado y creo que tengo el equipo necesario para asumir ese compromiso con la ciudad de Posadas va a ser candidato a intendente hoy me gustaría sí ser candidato a intendente con quién va a trabajar por ejemplo con quienes integran su equipo con quienes están el grupo que voy a formar para concejales digamos que lo que tengo pensado va a ser un grupo de gente nueva como soy yo también gente no tanto del ámbito político sino profesionales ¿usted ya fue candidato? yo fui candidato a concejal hace dos años en la elección legislativa del 2017 en un sublema de la renovación claro esta va a ser la primera candidatura candidato a intendente en uno de los sublemas de la renovación exactamente ¿en qué fecha lo va a confirmar lo va a anunciar cuando cuando se den los plazos legales digamos cuando los plazos dispuestos por el entorno electoral digamos como candidato a intendente de Posadas ¿qué dos o tres temas piensa que hay que trabajar en esta ciudad? la gestión municipal la modernización de la gestión y la generación de empleo ¿por dónde pasaría la generación de empleo en la capital provincial? en la parte de gestión municipal viene a ser que la municipalidad se convierta en un aliado del empresario del comerciante del inversor empezar a hacer gestiones para captar esos fondos de inversión que están disponibles y están buscando un espacio donde instalarse y facilitar los emprendimientos los microemprendimientos y el tema de habilitaciones que es un tema por ahí que demora mucho tiempo tratar de convertir no la municipalidad en un obstáculo sino de ser un incentivador de trabajo y generador de empleo bueno y en la parte de empleo concretamente ¿qué visualiza? digamos la actual gestión municipal ha trabajado mucho y ha avanzado en convertir a Posadas en ciudades universitarias ¿no? hay más carreras en Posadas y hay muchos más alumnos incluso de otros lugares que han venido a Posadas te habla del empleo ¿por dónde pasaría la idea fundamental del empleo? es promover la instalación de industrias usar nuestro parque industrial y facilitar el comercio que sea todo más dinámico exactamente sí dar la posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos tratar de lograr en la medida que se pueda incentivos fiscales y bueno de esa forma empezar a generar de a poco la agenda y la